No, yo empecé cuando digo que si el princesita viene tuve de segura que cuando tu la tengas arriba te digas Let it go, let it go El que le depila de cuarto, el que la acompaña a comprar y tenga cantidades ilimitadas e inexistentes de paciencia Es atento, amoroso, es calvo, alto, blanco De las mías personales Sigue Mientras menos fuerza y menos oda, está perfecto Y que me disculpe, no he diciéndole chapeadoras, pero que ustedes gastan demasiado a las mujeres, ¿sabes? Es delgado Coño, pero yo no digo Yo soy el hombre perfecto Ok Es verdad, físicamente no importa Eso me ha dado cuenta Yo estaba describiendo a mi novio, ¿verdad? Eso me ha dado cuenta Que físicamente Si es por físico, manita Yo estuviera de que Guayanda en el aro Y que no haga drama Y que no pelee O sea, no te gustan los actores No ¿Y qué más? Ah, que sepa de moda Pero que no sea gay Wow Tengo que buscar como mi lado femenino Que me quiera Que me respete Que me ame Pero entonces buscan un tigre que haga todo lo contrario Las mujeres son como locas Exacto Tiene que ser trabajador obligado Y no nada más trabajador Dice que para proveerle a la familia Si no, que él va a estar poniéndole el ejemplo a la familia ¿Te entiendes? De que tiene que ser una persona trabajadora Entonces dije Ah, me gusta el trabajador Pero entonces Pero se busca un vago Se busca un vago Es que él me dedica a tiempo Que le haga esquina Eh, pueden ver tres tipos de mujeres Que están las mujeres de Disney Las mujeres de Disney Son lo que quieren un príncipe azul Chamaquito que sea caballero Que le haga la puerta Que le ponga la vaina Que tenga las uñas bonitas Y que tenga un pelo de cuanta El tigre que tenga el billete Mira Si el tigre tiene el billete Ya los otros van como menguando Ajá Ya la barriga como que va bajando Eh, como que la nariz va como Bajando de tamaño El goksuki incluso Es el menor ¿Tú entiendes? No, porque el chico Disney No tiene que tener cual ¿Quién dijo que no, manito? No, las mujeres viven un cuento de alas, mi amor Rosita Qué chocolatico Ay, que me llamo el puchurris Eh, el billete Es lo que he visto Es lo que he visto Es lo que he visto yo Las mujeres como que van buscando así Porque yo estoy buenísimo Y las mujeres Rototent, tú sabes No hay forma Pero la mujer usualmente Cuando dicen al hombre perfecto Que lo tenga grande Que no sea tacaño Bien posicionado Que tenga paciencia Y más que todo Que su suegra no sea tan mala Y que tenga cotorra El tigre tiene que tener cotorra También, es verdad El tigre tiene que tener No importa quién tú seas Mientras tú tenga cuarta y cotorra Tú eres el hombre perfecto Porque tú siempre A la gente le gusta que la tengan engañado Creo que ya estoy Eso Yo no sé La mujer perfecta La mujer perfecta Es un unicornio, manito Tiene que ser Trabajadora Pero cuando yo digo trabajadora No es en el término monetario Sino que Si yo sé que algo le gusta a ella Que ella quiere perseguir algo Que yo vea que ella está puesta para eso Y que de verdad Ella está tirando para adelante Con lo que le gusta Tiene que Tiene que Gamer Ey, yo juego Se tiene que poner Muchos vestidos de flor y vaina Eso On point La point Oh Que lo que corromina Un placer ¿Cómo te sientes? Existe una mujer perfecta Que tiene que ser Una mujer madura Tiene que tener Donde agarrar Madura de blandita Cuando tú la tocas No, madura de Una doña Una doña Que sepa Que tenga experiencia Que me suene Así mismo Que me maltrate La mujer perfecta Tiene que ser Una mujer trabajadora De mente abierta Que en lugar de Acabar a otras mujeres Se ayude con otras mujeres Y ayude a crecer A esas otras mujeres No tiene que ser Feminista No es obligatorio Tiene que saber cocinar Obviamente Mira Hay una página Que se llama Exvideos Es apellido Anderson Yo sé que es colombiana Esa es la mujer perfecta Una mujer que se mueva Que te suene ¿Tú sabes cómo Dice el término Una tipa me rapida Para ponerlo medio bonito Eso no pasa Mujeres Les voy a dar un consejo No sean un hombre No entren al meneo Discutiendo Delen por ahí A fuerza de bacanería Ya las mujeres están ¿Qué? ¿Yo me escoté? No ¿Qué es bacanería? Define bacanería Mira La bacanería del flow El hombre tiene Con tres vainas El hombre no tiene Con cuardo El hombre no piensa Mucho en cuardo Uno Número uno Sexo Ok Como número uno Y principal Número dos Sexo Como número dos Y como para ir menguando Número tres Sexo Usted no puede saber Cocinar Usted no puede saber Hablar mucho Incluso he visto Hombres con mujeres Media feitas Pero que no Prácticamente lo que sea Lo que sea Hasta el gym Yo en la mañana Desde chiquito La cosa siempre ha estado bien Tempranito Si me soban Por varios puntos ¿Sabes que el hombre Tiene un punto G? Para mujeres Que me están viendo La oreja Me matan Oye lo que depende Hay dos tipos Hay el intencional Y el no intencional Por ejemplo Vamos a juntar con fulanita O whatever Ya mi cerebro Se vino ¿Tú sabes? Cuando yo pasaba a Bucati ¿Qué no sabía que yo tenía Por la universidad? Ella me decía Ah voy bajando Ya Cogiendo señal wifi Exacto Hay mujeres que son así Que tú nada más Tienes que hablar por teléfono Con ella de inmediato Porque tú sabes lo que viene Es que yo tengo que ver A mi hermano Ya yo hice Oye ya yo hice un proyecto de ley Estoy como los diputados Hice un proyecto de ley No hay que aprobar No hay que aprobar